Música Buenas 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 ¿Quién es usted? Yo, su profesora de primaria, ¿no me acuerdas? Ah, hola, profe, así mucho no la veía. Sí, ¿cierto? Y cuénteme, ¿qué hace usted por aquí? Ah, profe, ir a arreglar un asunto de la casa de mis padres y si bien busca Aurelio, ¿sabe algo de ellos? ¿Aurelio? No, hace mucho tiempo no sé nada de él. No sé si lo habrán matado. Desde que sucedieron todas esas cosas, no habría tocado nada de ellos. Pero... Vente, voy a colaborar con Aurelio. Fui mucho gusto haberme saludado. Igual, profe. ¿Veje? Gracias. Profe, quédese. ¿Comesé algo? No, no, mira. ¿Qué será? ¿Otro día tengo que salir? Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Aló, Alejandra. 36 cadáveres fragmentados, rotos, mutilados, con evidentes huellas de tortura, con fuego, con aerosol, con armas cortopunzantes, fueron exhumados en octubre de 2002 de las pequeñas fosas individuales, en las que fueron inhumados, pero no sepultados, con el propósito de desaparecerlos y de enseñarles a los nuevos miembros del Frente Sur Andaquíes a construir fácilmente las fosas para esconder con eficiencia los cuerpos que debían aprender a ocultar. Los cadáveres se volvieron a inhumar como N.N. en el cementerio de Belén de los Andaquíes, Caquetá. 35 de ellos se exhumaron nuevamente en 2011. Y uno de ellos, el cadáver 36, está perdido en el cementerio central de Florencia. Esto es Memoria 36, una historia que ocurrió en el Caquetá, pero que como ella hay un sinfín en nuestro país. Cada uno de estos relatos construyen nuestra memoria y nos demuestran que es necesario recordar para no repetir. Gracias por ver el video.